Este es el programa el día de hoy porque nos vamos inmediatamente a Stancón donde más de 200 familias indignadas porque hasta ahora no se ha hecho nada con su denuncia hace exactamente más de un mes hablamos del tema en el programa y han vuelto a buscar a los desesperados llamándonos, mandándonos mensajes porque resulta que ellos denuncian a una presunta minera ilegal que derrumbaría sus casas ahora sin importarle nada y que continúan excavando y que no tienen ningún tipo de consideración con esta gente que lucha por tener un terreno propio, una casa propia Estoy con Lucho Santos desde el punto de encuentro de más de 200 familias en este momento en vivo desde Llanjón, en pleno cerro lleno de arena, luchando por sus terrenos y pidiendo que alguien les haga caso más de un mes en el mismo problema y nadie, absolutamente nadie se ha acercado a este punto Lucho contigo ¿Qué tal ahí? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Información en vivo, tres en punto, empezando el programa desde la Asociación de Vivienda Los Ángeles del Cielo, ¿qué está pasando? Todo, más de 200 personas como tú lo acabas de comentar en estos momentos ya están empezando a quemar llantas porque ellos quieren el día de hoy llegar hasta la minera nuevamente porque dicen que después del informe que hicimos nosotros hace un mes, como tú lo comentas justamente la gente en estos momentos dice que ya, basta ya ellos quieren tomar posesión porque dicen que ellos han seguido avanzando, sacando tierra e incluso tomando posesión de algunas casas que incluso vimos que se cayó el día de hoy nosotros vamos a conversar con estas personas porque ellos quieren tomar posesión del lugar porque ya no quieren permitir más incluso vemos que están acá ya quemando llantas, señora estamos en vivo, cuéntenos qué cosa es lo que está pasando nuevamente Impresionante, cuánta gente se ha concentrado de hoy en adelante nosotros queremos que esos delincuentes se retiren y que la policía esté de nuestro lado que ellos nunca más se apretan para venderse nosotros queremos vivir en paz somos gente que vivimos de día a día ¿qué cosas se creen? que porque ganan un saldo, salen diario les va a durar toda la vida nosotros vivimos acá nosotros no somos contratados nosotros vivimos acá somos pobladores que reclamamos nuestras tierras, nuestros derechos y aquí vamos a morir aquí vamos a dejar nuestras vidas por el terreno de mis hijos el patrimonio de mis chicos Lucho, la situación se ha empeorado Lucho, la situación ha empeorado en este momento porque esto nosotros lo disimilizamos hace exactamente un mes en el programa y ellos vinieron hacia nosotros para pedir ayuda se calmaron porque pensaron que Fiscalía que ya tiene la denuncia de esta presunta violencia ilegal tal y como lo dicen los pobladores habría llegado o iba a resolver el problema pero al ver que nadie absolutamente nadie ha llegado a este punto ellos el día de hoy dicen que se van a encadenar que va a haber un conflicto que quizás ni la policía puede intervenir Lucho si, ellos justamente instantes, minutos antes de haber ingresado empezaron a tirar cuando estábamos llegando a la locación escuchamos balas al aire estaban tirando balas al aire y encima le tiró un palazo a la señora a una señora no, le ha caído un palazo a la señora porque estaban persiguiendo a una persona Dios mío Dios mío vamos a ver, no pueden conversar porque incluso ha llegado a la policía los albanes están votando balas al aire, señor mira, nosotros somos población ¿quién ha llegado? ¿la policía? lo único que queremos vivir en paz queremos, no queremos minería acá todas las chocas, lo que han estado ahí se han metido a esa gente Lucho, balas de dónde hay o denuncia ¿quién ha llegado? ¿la policía? ¿qué cosa? acá, sí, justamente está la policía aquí porque la policía vamos a ver qué cosa es lo que está pasando vamos a escuchar los vecinos hablan de balas al aire ¿quiénes han dado esas balas al aire? Dios mío ¿están tirando balas al aire? sí vamos a vivir en paz queremos pero hablan con la policía Lucho ellos nos han agredido nosotros lo que queremos ¿quién ha disparado? la parte de acá abajo que ha sido contratada por ese minero estamos con efectivo de la policía estamos con el Alferes Guevara Alferes, buenas tardes estamos en vivo los vecinos se quejan que ustedes están disparando al aire cuenten los de la seguridad los de la seguridad la seguridad y la presión de la minera ilegal nos han atacado ellos han estado disparando de frente a los vecinos a ver, repetimos aclaremos la información a ver quienes han tirado balas al aire ha sido la seguridad de la minería sí, la seguridad de la minería han venido porque ha habido infiltrados también dentro de ese cuerpo de seguridad que ahorita están paradas como 20 personas 30 personas han venido a nuestras casas arriba ¿qué cosa van a hacer? van a ir van a respetar nuestro límite nuestro límite se tiene que respetar y estas cadenas que están acá la gente quiere amedrentar no lo sé yo más de 200 más de 200 como 300 aproximadamente yo puedo ver Lucho pero ¿qué dice la policía? después Lucho la gente se va a encadenar en estos momentos Dios mío eso yo no pensé que iba a llegar al fin Lucho lo que estamos viendo en estos momentos es que más de 200 personas de la asociación de vivienda Los Ángeles del Cielo como tú ves se están encadenando porque ellos dicen que no van a permitir que les quiten un metro más de su terreno los mismos policías lo han llevado el mismo Ángeles lo ha llevado a una señora que le han partido la cabeza y un joven que le han hecho así lo que sea pero eso es lo que provocaron ellos Lucho ¿qué dicen los policías? ¿han escuchado las balas? nosotros no somos vecinos de esa zona todos tienen su DNI de alcohol yo también tengo mi DNI de alcohol ¿cuántas balas han sido? como 20 balazos ¿20 balazos? ¿20 balazos? sí, 20 balazos las policías han escuchado Lucho yo soy de los Ángeles del Cielo han escuchado las policías de esas balas porque estamos hablando de situaciones mayores de peligro a muchos niños que también están con sus mamás ahí pidiendo sus terrenos y esto puede llegar una desgracia Dios mío serían van a avanzar en estos momentos van a avanzar justamente los pobladores están tratando de avanzar porque ellos quieren llegar hasta justamente la minera sin embargo se están enfrentando en estos momentos con representantes de seguridad de la minería y vieron lo que está pasando tranquilo por favor tranquilidad por favor Lucho a ver vamos Dios mío Dios 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 nos 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 estamos en vivo rzecz estoy informando ¿qué pasa? ¿por qué me levanta la mano? ¿y la policía qué hace? ¿dónde está la policía? Están agrediendo en estos momentos a la prensa Información en vivo, señores, en este momento Panamericana Televisión En el programa de Hilo Fuerte ¿Qué hace la policía cuando ve este tipo de acción? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no ayudan acá? Está viendo que están agrediendo a la prensa ¿Qué pasa, señor? Nosotros estamos para informar En estos momentos entre vecinos y seguridad La policía no tiene ninguna presencia en este momento Lucho, señores, miren lo que está pasando en vivo desde Ancón Este problema lo tienen desde hace un mes Y ahora ya se magnificó, ya se agrandó Porque ninguna autoridad ha llegado al punto de resolver el problema De los vecinos que arreglamos sus terrenos de una presunta minera ilegal Y esto es responsabilidad de las autoridades en primera instancia Porque miren aquí están llegando a las agresiones A encadenarse, a quemar llantas A querer tomar justicia por sus manos Porque hasta ahora la autoridad no va donde la gente humilde Y no va donde la gente los llama, señores Lucho Esto es lo que está pasando en estos momentos La gente está tratando de avanzar La seguridad privada parece que tuviera más autoridad que la policía ¡Tumbaron la barrera, Lili! ¡Tumbaron la barrera! ¡Dónde está la policía, caramba! ¡Dónde está la policía! ¡Con todo el Policía Nacional! ¡Dios mío! ¡A vos, señores! ¡Vamos a calmar los cuidados! ¡Hay madres de familia! ¡Se ha salido de las manos ya! Los vecinos de la Asociación de Vivienda Los Ángeles del Cielo No creen en nadie Ellos siguen avanzando porque se han encadenado Y con seguridad y todo Están tratando de avanzar Hay que recalcar, señores Que este problema Radica desde hace un mes, señores Desde hace un mes que lo tenemos como exclusivo En denuncia en nuestro programa Y los vecinos nos han vuelto a llamar desesperados A pedir ayuda Porque desde el primer mes que ha pasado este problema Nadie le ha hecho caso Ninguna autoridad competente ha ido a ver sus terrenos Que se estarían derrubando presuntamente Por responsabilidad de una presunta minera ilegal Y miren ustedes A qué punto han llegado Disponer sus vidas De encadenarse y enfrentarse A la seguridad de esta presunta minera ilegal Y la policía Nada O sea, acá parece que la seguridad Hace más chamba que la policía Y con todo el respeto Se lo dio a la Policía Nacional Que esperan que no mandan refuerzos Porque esto puede llegar a una situación peor Mira, ya se están enfrentando Ya están encadenados Ya hay agresión Ya hay violencia Por favor Hago un llamado A más refuerzos a la Policía Nacional Y que le den solución también A estas personas Que tienen sus terrenos Y que compraron honradamente Y que denuncian Que la presunta minera ilegal Les estaría robando y destruyendo Sus terrenos Contigo Lucho Dios mío, ¿qué pasa? Lucho Esto se va Así es Como tú lo dices Se va a poner muy feo Aquí están Esta es parte de la cadena En la cual las personas Se están todas encadenadas Ayúdame por favor La gente está avanzando Solamente hay 3, 4 efectivos policiales De la Comisaría de Adencón Hacemos un llamado Información en vivo Que pueda venir más refuerzo Porque esto se va a convertir En una batalla Campal Y queremos tratar de calmar Pero la gente De la asociación Mira La gente De la asociación De vivienda Los Ángeles del Cielos No creen en nadie Y ellos siguen avanzando En procesión Ábreme la toma Por favor Cuidado Vamos a pedir No Ya llegaron a los golpes Esto va a acabar mal Por favor Alguien de la autoridad competente El Ministerio del Interior Por favor El municipio Cuidado Cuidado al abismo Cuidado al abismo Por favor Dios mío Cuidado con el abismo Por favor Y esto se pudo haber prevenido De otro lado Solamente hay mar Póchame Póchame allá Se están enfrentando Vamos a llamar a la calma Lucho Por favor Llama a la calma Que se calmen Que se tranquilicen No podemos llegar a un punto de violencia Porque así no se van a resolver las cosas Y hay criaturas Hay familias enteras Que efectivamente Yo no voy a decir Que no No vayan Porque tampoco soy nadie Para yo justificar Que de repente Ellos estén luchando Por sus terrenos Porque si tienen que luchar Que lo hagan Pero no con violencia Por favor Nada de violencia Vamos a hacerlo Con tranquilidad Con comunicación Como personas civilizadas Pero estos señores Ya se están descontrolando Llego un llamado A la Policía Nacional Al Ministerio del Interior Que pueda acercarse a ese punto Porque se puede volver En una batalla Se puede volver En un campo de batalla Si nadie se acerca La Policía está ahí Lucho La Policía está ahí Pero la seguridad De la presunta Minería ilegal Al parecer es la que manda Sí, así es Ledy Solamente Hay cinco efectivos policiales Incluso ellos ya sacaron Sus armas Obviamente Porque incluso nos dicen Que la gente de seguridad Según nos cuentan Los vecinos De la minería Ilegal Están con armas Y que minutos antes De que nosotros llegáramos Cuéntanos ¿Qué pasó? Tienen fierro Tienen fierro Tienen fierro Están armados Están armados Uno por uno Revísenlos Armas Si ya hay armas Y hay balas De por medio En esta situación Conflictiva Puede descontrolarse Y puede ser Que seamos Digamos Hagamos visible Cualquier tipo de desgracia En el momento Señores Miren lo que está pasando En Ancón En vivo Más de 200 familias Luchando por su terreno Que según ellos cuentan Estarían siendo destruidas Por una presunta Minera ilegal Hace un mes Tenemos esta denuncia Nos han vuelto a llamar Para asistir Y para que sigan pidiendo Que alguien voltee A ayudarlos A que puedan evidenciar Que existiría Presuntamente Una minera ilegal Que no tiene permiso Y que está destruyendo Sus casas Lucho Si la gente sigue avanzando Señora Con cuidado Por favor Los pobladores Incluso Hasta están Suéltame Suéltame un rato Suéltame un rato Los pobladores Han venido armados Lady Ellos están Con sus palos Todos están Con sus palos Es que ya Se están agrediendo Lucho Tienen bala Ellos Con bala Con bala Con bala Había una madre Con un niño Le han abriconado Lucho Lucho Ten mucho cuidado Sabemos que estás En este momento En el medio De una De un campo De batalla Podemos conversar Con un representante De la minera De repente De repente Podemos llegar En acuerdo Con los Hay algún vocero De ustedes Que puedan Están acusando A ustedes De portar Armas ¿Por qué estás ahí? No puede ser Encima de la frescura Del colmo Que ellos están ahí Tapados Hasta el último cabello Que tienen en la cabeza Me va a padecir a mí Lo que están diciendo Los vecinos Le están diciendo Que nosotros apagáramos Y no fomentáramos Esta situación Corruptos Policías corruptos Saben que han disparado No vengas a decir Porque tenemos pruebas Te podemos mostrar videos Que hay disparos acá Hay heridos No vengas a decir que no A mí no me vas a venir a decir Enseña tu video a la prensa ¿Por qué no enseña tu video? Porque hemos llamado Porque hemos llamado Y pedimos Pero enseña tu video señora ¿Por qué hablas tanto? Es en serio Que la policía Se pone de tú a tú Con la gente ¿Esta es la manera De capacitación De resolver conflictos sociales? No puedo creerlo No puedo creerlo La policía de tú a tú Con los vecinos del conflicto En vez de solucionar La situación conflictiva social ¿Qué hace de tú a tú? Así estamos en el Perú Caramba No significa nada No significa Esto tiene Esto es un simple chaleco No significa nada ¿Qué les pasa? Señor periodista Me dieron un piedrazo Estando conmigo A ver, a ver Ayúdame acá por favor Acá hay una madre de familia Que está diciendo Me dieron un piedrazo Acá en mi pierna A ver Mira Estando con mi niña Me dieron un piedrazo Dios mío Estaban disparando Ellos son que estaban disparando ¿A qué culpas? A un señor que estaba con chaleco A la seguridad Sí A la seguridad Ellos han mandado Lo que cuenta esta señora Lo que cuenta esta señora Lo que cuenta esta señora Es que presuntamente La seguridad Esta presunta minera ilegal Él es el que ha hecho disparos La habría agredido Él es el que ha hecho los disparos Y se subió Y le pegó a un vecino allá arriba Y a la señora Le empujaron Para pegar Los policías no lo requistan No lo requistan Claro Pero ¿Qué pasa Que mi municipio Llega a solucionar Este conflicto? Pero usted está con su niña También acá ¿Por qué nadie se acerca? El municipio de Alcón Estoy luchando por mi terreno Porque mi terreno es acá Yo voy a construir Mi casa Lucho Lucho Yo quiero entender ¿Qué es lo que pasa Con este conflicto? Dime, dime, perdóname Yo quiero entender ¿Qué pasa con este conflicto? ¿Por qué el municipio No se acerca desde hace un mes Cuando se expuso Ese mismo problema Y no explica ¿Qué clase de permiso Tendría Esta presunta minera ilegal Porque dicen los vecinos Que ni permiso tiene Y que siguen excavando Y nosotros señores Tenemos videos Que los mismos vecinos Al llamarnos desesperados Nuevamente Porque nos han llamado Nos han mandado videos De que siguen las obras Presuntamente ilegales Y vamos a mostrarles El siguiente video Que los mismos vecinos Que ven pantalla Que son más de 200 familias 300 familias Concentradas Encadenadas Llevando llantas Dicen Que esta presunta minera ilegal Siga haciendo lo que se le da la gana Y que ni el municipio Ni la policía Ni nadie Viene A parar esta obra Presuntamente ilegal Adelante Esa sería La excavación Que dicen los vecinos Continúa En esta zona De una presunta minera ilegal Que según lo que dicen los vecinos Según su versión Presuntamente No tendrían ni siquiera Licencia Para excavar Tal y como usted lo ve En pantalla Por eso Por ese tema Es que ellos están Enardecidos Indignados Y dicen que es injusto Lo que le están haciendo Que están perdiendo Sus propiedades Sus casitas Sus terrenos Que les costó Comprar y construir Por culpa De una presunta minera Ilegal Y están las pruebas Que según ellos Nos muestran Aduciendo Que continúan Las excavaciones Que ha pasado un mes Señores De esta denuncia En nuestro programa Y siguen lo mismo Siguen en lo mismo Pero esto no es todo Lo peor de la situación Es que ahora Ya Ya se agravó Y ellos están dispuestos A poder llegar A la presunta minera ilegal Y tomar posiciones Por su mano Porque la autoridad competente No llega al punto Señores Miren Ya llegaron a los golpes Ya están encadenados Cinco efectivos policiales Y más de diez Seguridad Tapados Hasta el último cabello Que tienen en la cabeza Que sería la presunta minera ilegal Estos señores ¿Por qué se ha dado? ¿Por el descuido de la autoridad? Miren hasta qué punto Hemos llegado Pueden haber muertos Heridos en este momento Balas al aire Agresiones Y hasta ahora Ni siquiera El municipio se aparece Ni siquiera El ministro del interior Puede mandar refuerzos Esto va a terminar En una batalla campal Lucho contigo Regreso Así es Lady Como tú lo comentas Hacemos un llamado Por favor Porque esto puede terminar En una batalla campal Después de haber mostrado Algunos videos Que los pobladores Nos han hecho llegar Hace un mes Se presentó esta nota Y hasta el día de hoy Después del reportaje No han llegado A una solución Estamos tratando De regresar nuevamente Y lo que hemos encontrado Que son más enfrentamientos Personas encadenadas Y disparos al aire Según nos cuentan los vecinos Habrían sido efectuados Por personal de seguridad De la minera Señor ¿Ustedes han llegado a un acuerdo? ¿Han hablado con la municipalidad? Sí Lucho Al parecer en este momento ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque veo por lo menos Un poco de tranquilidad ¿Están llegando a conversar? En este momento Queremos su presencia Porque esto Esto que no se quede ahí Que nos escuchen Que nos escuchen Las autoridades En este momento Señores Que nos escuchen ¿Han conversado ustedes Con la municipalidad? ¿Alguien se ha acercado A hablar con ustedes? No Ningún momento Señores Ellos no toman cartas En el asunto Así hemos llamado A la gobernadora También como Al señor comisario Que venga en este instante Señor Y el alcalde Que venga señor En este instante Por supuesto Que le dé toda la razón ¿Van a tratar de llegar O en qué va a culminar su Vamos a llegar al límite abajo Porque ya no vamos a permitir Que estos señores Que atropellen A la población Que somos humildes Vivimos pacíficos Vivimos Acá Somos gente humilde No somos como ellos delincuentes Señores No vamos a permitir más Ellos están dispuestos A tomar justicia por su mano Dice que nadie De este caso Ya se ha cansado Porque ellos no han respetado El límite No se han invadido Se han metido a las casas Ahora Parte de ellos Han estado disparando Aparte de eso Nos han tirado piedras Tenemos dos heridos Un vecino Y una vecina Que se ha desmayado Y la han llevado a emergencia A los mismos policías Entonces ¿Qué estamos esperando? De que ellos Hagan lo que se les dé la gana Esto es una población Hay contaminación ambiental Tragamos arena todo el día Los vecinos que estamos acá Es porque aparte De que estamos con el tema De la contaminación Y exposición al peligro Tenemos el caso De que se han estado Metiendo a las casas A invadir Es justo Le digo a usted Aparte Viste usted Como ellos han reaccionado Ante la prensa ¿Qué esperan ustedes? Acá la gente No se va a mover No se va a mover El pueblo ya se ha levantado El mayor está bien pagado Ha estado Lucho Se han encadenado ¿Verdad? Se han encadenado Y están quemando llantas Al mayor altamirano Así es Como ves acá Ellos están encadenados Toda la población Está encadenada Todo ahí Ajá La parte de arriba Ayúdame por favor Todos los que van a la cadena Una criatura ahí también Encadenada ¿Qué hace esa criatura ahí? Sigue bajando más personas Dios mío Y esto se está agrandando señores Y más ahora de 300 familias Hasta ese momento eran 200 Ahora son 300 familias Que ya se están concentrando En este punto En el cerro de Ancón Siguen llegando más pobladores Si te escucho Lucho Sí, así es Ledy Siguen llegando más pobladores Ayúdame con las tomas En la parte de arriba Siguen bajando más Es increíble Cual procesión Está bajando Toda la asociación Los Ángeles del Cielo Sigue llegando Madres de familias Con sus hijos Señora persona De la tercera edad Y todos Con un palo en la mano Que es su única defensa Según los vecinos Para defenderse Porque el personal de seguridad Según dicen los vecinos Estarían con armas Y es la única manera De defenderse Como ya no se han contado Una vecina Han sido atacados Alferes ha detenido A una persona Que ha estado con arma Pregúntale al Alferes Ahí está No nos va a dejar mentir Alferes ha detenido A una persona Que ha estado con arma Nosotros vinimos hace un mes Nadie se acercó Nadie les dijo Algún personal Un representante No tienen permiso Ellos no tienen permiso No tienen Lo único que ellos tienen Es su reinfo No tienen el ligafón No tienen tampoco La resolución De inicio y apertura De extracción de arena No lo tienen El mayor vino Hizo esto A ver señora Sus papeles Abrió a la señora Allá Listo Avance Procedan Eso fue lo que hizo Dígame usted No se tomaría La molestia De leer el documento ¿Qué es lo que quieren ellos Lucho que suceda? Un saludo a la bandera A toda la población Que estábamos ahí Y a la gente Que estamos viviendo ahí ¿Qué es lo que ustedes quieren? Largue la minera Que se largue la minera Que se largue la minera Y queremos vivir en paz Ya estamos cansados De amenazas No solamente Como vuelvo y les repito Hay gente de seguridad Y hay gente infiltrada también Por eso yo le dije al policía ¿Por qué no les pide La documentación respectiva? ¿Por qué no las identifica? No las ha identificado hasta ahora ¿Por qué no las identifica? Que identifiquen a todos Los que están ahí Este reclamo en cadena La gente misma está haciendo Y está tomando las medidas Que cree convenientes Porque no es escuchado Por la población Ni siquiera por el fiscal Ariad Que es el que está tomando el caso A él no le importa Se zurra En lo que la población vive ¿Cuántos años estamos pagando Impuesto predial nosotros Desde el año 2015? Ahora yo te pregunto No tenemos derechos O sea, nosotros pueden venir Y nos pueden empujar 60 policías con armas largas Como si fuéramos delincuentes Ya estamos hartos Claro Estamos cansados Es una madre de familia Lady De la asociación Los Ángeles del Cielo Y toda la población indignada Es entendible lo que dice la señora Lucho Y lo siento del corazón Cuando llegamos eran 200 personas Ahora son 300 Y no es que más Ajá, Lucho Es entendible lo que la gente siente Y me pongo en sus zapatos Por unos minutos Y por supuesto Que como ciudadana Como ser humano Y como mujer Que le ha costado salir adelante Y abajo Entiendo el dolor Y la frustración Que tienen De que ninguna autoridad Llegue hasta ese punto A darle una solución A su problema Pero también tengo que ser imparcial Y también tengo que entender De alguna otra manera Qué está pasando Con la otra parte Y si la minería Quiero tratar Ya, pero que voy a tratar De entender la otra parte Porque lo que no voy a entender Hasta ahora Es que ningún representante De la minería O esta presunta minera Y legal Se acerque A hablar A poder tener Una conversación civilizada Con el dirigente De los pobladores De esta zona Para que este tema Se solucione Pero si nadie lo hace Esto que ve en pantalla Señora, señor Y la autoridad competente Que debería estar encargado De este hecho Puede terminar En un campo de batalla Y con muertos Que van a pesar Sobre sus espaldas Porque si nadie hace nada Y si esta gente Nos ha llamado Desesperada nuevamente Para ir A visibilizar Lo que están pasando Es porque En este momento Ancón Y este sitio Cierra de nadie De nadie Y conlleva A ser muy bien desgracia Lucho Contigo nuevamente Señora Ustedes han conversado Con algún representante ¿Qué está pasando allá? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa Lucho? Él es delincuente Hago un llamado A todas las autoridades Señor presidente ¿Qué sucede? Por favor Ayúdenos ¿Qué sucede Lucho? Con cuidado por favor La cámara Parece que se están enfrentando En estos momentos Dios mío Porque están tratando De ingresar Mientras que había Un grupo de personas acá Por el otro lado Están tratando de ingresar Y justamente Hay algún grupo De personal De seguridad Miren ustedes Que están avanzando Vamos a ver ¿Qué cosa es lo que está pasando? Porque por acá Un grupo de vecinos Estaba tratando De avanzar Por el otro lado Así es Vamos a acercarnos La cadena No sabría decirte Las medidas De la cadena Lady Es totalmente larga Están tratando De avanzar Hay un círculo grande De pobladores encadenados Y que están tratando Nos estamos acercando A ver por el otro lado Porque justamente Están tratando De ingresar Por favor Lucho Pongan Y tengan mucho cuidado Porque están en un precipicio Y puede pasar cualquier cosa Se pueden caer también ustedes A los pobladores Que están arriesgando Sus vidas señores Y repito Yo no soy nadie Para decirles no lo hagan Porque hay que estar en sus zapatos Y saber el dolor que ellos sufren Cuando ven que sus casas se derrumban Cuando ven que están perdiendo sus terrenos Algo que les ha costado Algo que a ellos dicen Que les ha costado con trabajo Y que no van a permitir Que una presunta millón ilegal Les quite tanto esfuerzo Y tantos años De tener sus terrenitos Con tanto esfuerzo Señores Miren Más de 300 familias Acaban de llegar más gente Con palos en mano Encadenados Quemando llantas Y esta presunta millón ilegal Ni siquiera Da a Da a conocer Alguna solución O algún acercamiento Digamos sano ¿No? Con paz Para que esto se acabe ya Ni siquiera el municipio Ni siquiera más efectivos policiales Con 5 no van a hacer nada Con 5 efectivos policiales No van a hacer nada Acá hay más de 300 familias Esto se va a convertir En una En un campo de batalla Miren ustedes ¿Cómo están repartidos? Lucho Cuéntame ¿Qué pasa? Porque veo movimiento ¿Quién es ella? Lucho ¿Quién es ella? En conjunto En arrecida Ya cansada De tantos Otra madre de familia Lady Porque como tú lo dices Llegamos en 200 Están 300 Si me ayuda la toma Por favor Eric Sigue bajando Más pobladores Como dirían criollamente El cerro se bajó Toda la población Está bajando Y ayuda a Eric Con esta cadena Por favor La cadena Se sigue estirando Porque Quieren seguir avanzando Para poder cercar Esta es la cadena Con la que ellos Están cercando Toda la parte Porque si no pueden Ingresar por este lado Pobladores de otro lado Que están haciendo Causa común Están tratando De tomar justicia Por sus propias manos Y van a llegar Por otro lado La señora Ayuda a Eric Con la señora Mira la señora La señora Solita con su cadena Está tratando De acercarse Para poder cercar Porque no van a permitir Que avancen Ni le quiten más tierra Del lugar Donde ellos viven Según nos cuentan Los pobladores Vamos a conversar Con más pobladores acá A ver qué es lo que nos dicen ¿A qué punto Va a llegar esto Lucho? Es preocupante ¿A qué punto Llegarán los pobladores En esta zona de Gancón En vivo y en directo Señores Estamos en una En una situación Que podría acabar Como un campo de batalla Hace unos minutos Han sucedido ya agresiones Según lo que dicen los vecinos Han escuchado balas al aire Y responsabilizan A esta presunta Niña ilegal Hay niños Hay familias Y podría acabar terrible Lucho Así es Como tú lo comentas Estábamos escuchando Con padres de familia Cuéntame Lucho Vamos a ver en este momento Imágenes Horas antes De la llegada De ustedes Hacia el punto Miren ustedes Cómo ya estaban Enfrentándose Y qué es lo que estaba pasando Antes de que llegara Nuestro equipo de producción Al punto de la denuncia Nos hicieron un llamado Desesperados Para ir a este punto Y tomar evidencia Miren ustedes Vamos a quitarlo Haciendo a la denuncia Haciendo a la denuncia a su voz y para eso nosotros estamos ahí en vivo y gracias quiero hacer un agradecimiento enorme a todas las familias, a todos los vecinos de nuestro Perú que nos llaman y confían en nosotros, nos llaman a contarnos su historia, a contarnos su denuncia Lucho, contigo regreso porque veo que por lo menos hasta el momento hay un poco de calma o que está pasando porque hay como una desesperanza dentro de ellos, veo preocupación algún representante ha salido para poder comentarles algo si de repente pueden llegar a una conciliación conciliación no va a haber porque están atropellando a la población y ellos no tienen documento ¿con qué se van a defender? no tienen con qué defenderse, ¿por qué no viene su abogado? ¿por qué no viene ahora su abogado? ¿por qué ahora no viene la señora? ¿por qué no se para acá? así como ese día vino con ese mayor altamirano, ¿por qué no se para acá? prácticamente los ponen a ellos ¿ustedes se van a quedar aquí parados? ¿van a esperar a un representante o van a seguir avanzando? nos vamos a quedar acá y vamos a terminar avanzando y que se respete nuestro límite de los ángeles del cielo, así de simple tiene que ser la población ya se levantó ¡vamos carajo! a ver vamos a ver si podemos conversar efectivos Lucho mientras tú vas tratando de conversar con la policía Lucho mientras vas tratando de conversar con ellos a ver qué solución puede llegar esto de verdad ya está saliéndose de las manos y vamos a estar atentos a ver Lucho si la autoridad competente municipio o alguien algún representante de esta pregunta minera ilegal llega porque en este momento sí se han calmado un poquito señores pero podría volver a ejecutarse lo que ha visto hace unos minutos si nadie llega dicen ellos que no se van a mover que están encadenados y esto puede terminar mal mientras Lucho esperamos que alguien llegue y que eso no sea grande Max porque es lo que queremos que no sea grande Max voy a pasar a otro tema regreso contigo en unos instantes ojalá de verdad llegue alguien a solucionar el tema porque si no después de esta historia lo que voy a tener que hacer es interrumpir ir en vivo este enlace porque pasó alguna desgracia ojalá no sea esa la noticia en unos instantes voy a presentarles ahora otra historia y es una historia también indignante señores un profesor de computación escuche bien en San Juan del Vila Flores fue linchado por un grupo de padres de familia Percy Mori ha sido denunciado por presuntamente enamorar a sus alumnas habría acosado a más de 10 niñas usando Whatsapp vamos a ver un poco más de esta terrorífica historia y con la detención que ya se dio a la una de la tarde con prisión preventiva de este profesor vamos a ver la historia atención papá justicia 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 él era profesor de la institución donde estudia mi hija ¿sí? es un viejo asqueroso más de 30 años tienes en una niña ¿te has fijado? a partir del día 7 de agosto ha empezado a tener comunicación con mi niña ha empezado a enamorarla esta mujer cuenta la impactante historia que involucra a su menor hija de tan solo 12 años con un profesor de computación presunto pedófilo su nombre Percy Mori ha empezado a enamorarla por teléfono ¿qué tipo de mensajes le mandaba al profesor? me gusta mucho pero a ella le pregunta que como le gusta si como niña le dice que le gusta como mujer le dice que le gusta como mujer el día de hoy que la ha citado en un parque y así nosotros hemos podido agarrarlo con otros padres y representantes de otras niñas que también han hecho lo mismo con ella ¿qué pensaste? dijiste uy acá la bolita me la llevo en el carro el profesor el profesor acusado no solo habría atacado a la hija de esta mujer extranjera sus víctimas también eran otras niñas estudiantes del colegio particular Isaac Newton de San Juan de Miraflores como si se tratara de una película de ficción este sujeto habría captado a sus víctimas con un peluche que llevaba en su auto cuentan los padres de familia indignados que el último 13 de agosto muy cerca de la escuela en un parque Percy se preparaba para una cita nueva con una menor y fue allí que lo lincharon ahora Percy Mori permanece en la de Píncre de Barranco Chorrillos para las investigaciones del caso 70 hojas que hay acá de todos los chas que han venido justo a ver todo lo que ha escrito toda la conversación de los jueves fuera acá todos hoy estos padres de familia consternados recurren a Dilo Fuerte para que se haga justicia ¿qué ocurrirá con este profesor? en instantes lo averiguaremos ¡Justicia! ¡Justicia! pues señores ya sabemos lo que está ocurriendo en vivo y en directo desde San Juan de Milaflores desde las afueras del Poder Judicial en San Juan de Milaflores porque este profesor de computación fue detenido linchado por los vecinos de la zona cuando lo encontraron imagínese usted con un oso de peluche que iba a regalarle a esta menor de 12 años ya estamos con los padres de esta menor junto a la niña obviamente no vamos a decirle sus nombres correspondientes los vamos a llamar Pedro y Angélica a los dos adultos para que nos cuenten detalles de lo que realmente sucedió con este hombre y atención a los padres de familia alerta a todos los padres de familia a los profesores directores de las escuelas a quien están contratando que es lo que deben de hacer los padres cuando saben que sus menores hijos están siendo captadas por presuntos abusadores en su misma escuela tras el corte comercial todos los detalles de esta terrorífica historia donde un profesor con un oso de peluche enamoraba a sus menores alumnos en la escuela volvemos con más un peluche para niños un peluche para niños mira un peluche dime que te loco un peluche peluche no agarra graba 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 no agarra con el celular que le escribió a la niña si si de esa manera encontraron a este profesor profesor de computación profesor llamado Percy Morris con un peluche en su carro un peluche que iba a entregarle o con ese peluche enamoraba a esta niña de 12 años que gracias a Dios su madre se dio cuenta porque le mandaban mensajes por el whatsapp la enamoraba hicieron una conexión para encontrarte en un punto y este profesor sinvergüenza esperaba a la menor en su carro con un peluche no se imaginó que la madre de la menor junto a más madres de familia padres de familia iban a ir al punto de encuentro lo sacaron lo lincharon en la calle lo amarraron a un poste y las imágenes señores las vamos a ver más adelante porque son totalmente indignantes voy a hablar con los padres de esta menor edad tenemos ahí el rostro de este sinvergüenza que ya está en manos de las autoridades y que sería un presunto abusador persimor y profesor de computación sin haber sido habría sido encontrado con un peluche en mano con la cual enamoraba a menores de edad en la escuela voy a hablar con los padres de esta criatura que están a las afuera de poder policial de esta juana de Miraflores porque hoy día tuvieron una audiencia al respecto buenas tardes Pedro buenas tardes Angélica sé que estás con otra madre de familia también hola Pedro ¿escuchas? ¿me puedes escuchar Pedro? vamos a reconectar el audio para poder conversar con ellos y que nos den su declaración exclusiva porque señores hace hace unos instantes se habría declarado la prisión preventiva según la información que tengo en exclusiva desde el guardia policial de San Juan de Miraflores los padres los padres nos van a contar detalles de eso en unos instantes pero vamos a ver como este sujeto que ve en pantalla captaba enamoraba a sus alumnas menores de edad señores vamos a ver los whatsapp adelante si un rato para distraerme un poco si cierto te controlan mucho no porque bueno yo te cuidaré más tienes mascotas si dos gracias usted vive por acá cerca del cole en la molina un depa y vive solo o con familia con mi papá y mi hermano ah ok ajá pensé que vivía solo porque como usted ya es adulto tengo un depa solo también lo uso a veces operaron a mi papá hace poco y tuve que volver a casa por eso ah ok profe y como sigue su papá bien fue cumpleaños de mi primo por eso la torta y también pensé que era casado de ayer soltero sin hijos ya está bien a las 10 a.m. tiene que ser bebé la m. con atención si por algo peligra o sospecha mejor no te regues ok igual yo te mando algo prometido primero eres tu bebé porque yo de ahí me voy a trabajar ¿está bien? si estoy muy emocionada si tranquilo yo voy al parque como siempre ese parque va a venir de todos o sea nadie va a sospechar porque yo siempre voy al parque que locura estamos haciendo una locura ¿sabes? si alguien te pilla hay que tener cuidado yo iré al colegio de ahí me mandas tu ubicación y yo voy para allá segura que nadie te va a seguir ¿cuándo? mañana pasaré por el colegio no iré en sí solo pasaré ¿y eso? ¿para qué va a volver a ir al cole? no solo paso ¿está bien? pero no puedo dejar el mensaje tengo que borrarlo ya dígalo y después lo borra ¿está bien? profe ¿está ahí? me gustas mucho mañana hablamos oca borro chat un beso preciosa si, si hola profe profe bebé si voy a poder ir al parque en la mañana oh segura no hay problema tu mamá que ahora sale si nos ven nos matan a los dos la dirección de tu casa para enviarte un regalo me lo mandas porfa si ya voy ¿te gustan los peluches? si, si lo tendré que mandar a la casa de oca porque si lo manda a tu casa sería muy raro sale tu mamá no pero mi mamá trabaja ¿a qué hora se va? me lo envía a una hora que ella no esté para que Dana no sospeche a las 11 va a ser un secreto y regresa como a las 6 si, si, obvio ya, está bien el sábado me mandas tu ubicación yo te escribo te contaré también espero que el sábado podamos verlo si, está bien yo también ¿cuándo me va a enviar el regalo? el sábado oca ok, le envío la ubicación del parque el sábado lo dejo porque voy a cenar te confirmo mañana ya que solo puedo en la mañana por la tarde trabajo eso es increíble lo que hemos leído de un whatsapp que creía este profesor tenía una conversación con la menor pero no sabía que quien hablaba era la mamá que se dio cuenta que ya estaba en chat su hija con el profesor de computación y este sinvergüenza le dice a la menor me gustas mucho me gustas mucho a una menor de 12 años un hombre adulto por no decir viejonazo uno como madre de familia se indigna señores porque lo que está pasando en esta situación le podría pasar a usted si no es alerta si no pide una explicación al director de cada profesor que ingresa a las escuelas debe haber un filtro caramba indignación vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar un poco más de tema porque hay un audio que también prueba que esta persona captaba enamoraba a sus alumnos menores de edad vamos a escucharlo adelante hola hola profe hola que tal como estas bien y usted bien eeeh ese es tu voz si 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 es mi voz pero bien donde estas como donde estas en mi cuarto donde esta la vida nadie donde estan todos mis papás están trabajando y mis hermanos están en su habitación ¿habitamos en su cuarto? si ah mira no sabia que tal te fue todo grandilo? si no y no hacía el parque como? no hacía el parque no pero después voy cuando terminé hacer mi carrera juego ahí oye ¿tú ves alguna serie o algún dibujo? eeeh morir con este mismo porque como estamos en la clase pero no siento porque estaré ya sabía a mi mamá voy al parque un rato y después ya me tomo de dormir para baño otro hay que ver dormir hay que dormir hay que dormir hay que dormir hay que dormir vale comenzamos con el chat dime cuando queramos con vernos ok ya chau 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 de verdad que como mamá como mujer me hierve la sangre escuchar a Uyos leer Whatsapp donde este sinvergüenza profesor de computación Percy Mori está hablando con una menor de 12 años que puede ser mi hija la hija de usted que nos está mirando en pantalla señores pero quiere ver qué pasó cuando los padres de familia de esta menor lo encontraron al sujeto con un oso de peluche en el carro vamos a verlo señor director por favor para que el público entienda de qué estamos hablando un profesor denunciado por acosar a sus alumnas con qué con un oso de peluche con un oso de peluche una menor de 12 años increíble pero es cierto señores adelante señor director un peluche para el niño un peluche para el niño mira un peluche dime que te loco un peluche peluche no agarra no agarra no agarra con el celular que me escribió la niña a ver tenemos ya a Pedro y Angélica así los vamos a llamar por protección a la menor que están a las afueras del Poder Judicial de San Juan de Miraflores donde ya se habría dictado nueve meses de prisión preventiva señores que se ejecutan en 48 horas este sujeto profesor de computación Percy Mori ya fue llevado a médico legista para que obviamente el día de mañana pueda ser trasladado a algún penalti de nuestra capital me voy a un corte y regreso inmediatamente con más detalles de esta historia terrorífica si es terrorífica señores porque lo hemos visto en películas un profesor captando menores de edad a sus alumnas con voz de peluche así fue encontrado por sus propios padres de esta menor edad y ahora le han dado nueve meses de prisión preventiva a este presunto abusador volvemos con más detalles alerta a los padres por favor volvemos la madre pero en cara yo era la que te escribía sucio le dice al profesor y el profesor dice no se equivoca no no pero no tenía equivocación cuando le decía a la niña menor de 12 años que le gustaba mucho en el chat no claro él no sabía que la madre era la que estaba escribiendo porque ya había encontrado a su hija chateando con el profesor porque miren ustedes lo que este sinvergüenza decía cuando estaba amarrado en el poste y obviamente estoy contra la violencia y no voy a justificar ninguna actitud que las personas hagan con violencia pero en este caso uno como padre de familia señores ¿cómo reaccionaría? ¿qué haría usted? claro la autoridad ya hizo su trabajo lo tiene en sus manos y ya le dieron prisión preventiva de nueve meses a este sujeto vamos a hablar con los padres de esta menor edad que se encuentran hasta afuera del Poder Judicial en San Juan de Miraflores desde muy temprano para escuchar esta audiencia de prisión preventiva los vamos a llamar por protección a la menor Pedro y Angélica vamos a hablar con el señor Pedro señor Pedro buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes señor Pedro cuénteme usted qué exactamente sucedió con su menor hija a ver no puede escuchar me pueden ayudar con el audio por favor producción mientras arreglamos el área técnica que tengo un problema con el zoom en este momento ellos que están de espaldas están indignados que son padres de esta menor de 12 años señores una menor de edad una menor de edad que habría sido presuntamente captada por este profesor de computación llamado Percy Mori y que ya está en manos de las autoridades pero miren ustedes como lo encontraron quiero que vuelva a repetir señor director el video de como encuentran a este profesor con un oso de peluche con un oso de peluche en su carro que se lo iba a entregar a esta menor de 12 años pero llegaron un grupo de padres de familia con la policía a capturarlo adelante señor director un pecho para niños un peluche para niños mira un peluche un peluche un peluche peluche no agarra no agarra no agarra un peluche el celular que le escribió a la niña si si pero eso no fue todo atentos a los padres de familia como estos sujetos actúan y gracias a la inteligencia de la madre de la menor que se dio cuenta de lo que pasaba a su hija se hizo pasar por ella en una conversación por whatsapp con este sinvergüenza que ve en pantalla usted y que es un presunto abusador y que ya tiene nueve meses de prisión preventiva vamos a verlo chas adelante si un rato para distraerme un poco si cierto te controlan mucho no porque bueno yo te cuidaré más tienes mascotas si dos gracias usted vive por acá cerca del cole en la molina un depa y vive solo o con familia con mi papá y mi hermano ah ok ajá pensé que vivía solo porque como usted ya es adulto tengo un depa solo también lo uso a veces operaron a mi papá hace poco y tuve que volver a casa por eso ah ok profe y como sigue su papá bien fue cumpleaños de mi primo por eso la torta y también pensé que era casado de ayer soltero sin hijos ya está bien a las 10 a.m tiene que ser bebé la m con atención si por algo peligra o sospecha mejor no te regues ok igual yo te mando algo prometido primero eres tu bebé porque yo de ahí me voy a trabajar ¿está bien? si estoy muy emocionada si tranquilo yo voy al parque como siempre ese parque van a irte todos o sea nadie va a sospechar porque yo siempre voy al parque que locura estamos haciendo una locura ¿sabes? si alguien te pilla hay que tener cuidado yo iré al colegio de ahí me mandas tu ubicación y yo voy para allá segura que nadie te va a seguir ¿cuándo? mañana pasaré por el colegio no iré en sí solo pasaré ¿y eso? ¿para qué va a volver a ir al cole? no solo paso ¿está bien? pero no puedo dejar el mensaje tengo que borrarlo ya dígalo y después lo borra ¿está bien? profe ¿está ahí? me gustas mucho mañana hablamos oca borruchat un beso preciosa si 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 hola profe profe bebé si voy a poder ir al parque en la mañana oh segura no hay problema tu mamá que ahora sale si nos ven nos matan a los dos la dirección de tu casa para enviarte un regalo me lo mandas porfa si ya voy ¿te gustan los peluches? si si lo tendría que mandar a la casa de porque si lo mando a tu casa sería muy raro sale tu mamá no pero mi mamá trabaja ¿a qué hora se va? me lo envía a una hora que ella no esté para que dana no sospeche a las 11 va a ser un secreto y regresa como a las 6 si si obvio ya está bien el sábado me mandas tu ubicación yo te escribo te contaré también espero que el sábado podamos vernos si está bien yo también ¿cuándo me va a enviar el regalo? el sábado oca ok le envío a la ubicación del parque el sábado lo dejo porque voy a cenar te confirmo mañana ya que solo puedo en la mañana por la tarde de trabajo esos son los chaps que este profesor Percy Mori presunto abusador de una menor de edad quien conversaba captaba a sus alumnas sus alumnas eran una menor de 12 años que la madre gracias a Dios la mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando vio y le quitó el celular a la hija vio los chaps con el profesor se hizo pasar por ella y comenzaba a hablar y este sinvergüenza le decía me gustan mucho a una niña de 12 años una criatura una niña esta persona que ve en pantalla con foto en nuestro programa ya tiene nueve meses de prisión preventiva nueve meses de prisión preventiva y en 48 horas exactamente se tiene que ejecutar y tiene que ser trasladado a algún penal de nuestra capital por favor a los padres de familia que nos están mirando a la familia en general más atención a lo que nuestros hijos están haciendo o lo que están ejecutando en las redes sociales en los celulares como padres de familia tenemos la responsabilidad de ser vigilantes con la educación de nuestros niños y a los colegios a las escuelas el filtro adecuado para dar la contratación de los docentes de su centro de educación ¿cuál es el filtro? ¿qué perfil psicológico debe de tener un docente para ejecutar la educación con menores de edad? señores por favor evidentemente este profesor tiene que ser inhabilitado inmediatamente no puede ejecutar la educación en ninguna escuela de nuestro país ni en el mundo este sujeto tiene que ser sentenciado para que quede como un precedente en nuestro país de que lo que vemos en este momento en pantalla no debe de suceder y debe ser sancionable con todo el peso de la ley señores voy a agradecer a la doctora Lisbeth López que se compromete a brindarle terapia psicológica a esta menor de 12 años durante dos meses para la menor afectada de este tema ¿no? sus padres pidieron ayuda y nosotros se la estamos dando además el doctor Israel Castillo brindará asesoría legal a los papás que ahora lo necesitan porque están en un proceso judicial que seguramente como siempre en este país será muy largo pero estaremos ahí vigilantes y presentes para que tenga celeridad en una sentencia justa para lo que le ha pasado a esta menor de edad podría ser tu hija podría ser mi hija podría ser la hija de cualquier madre de familia en el país y no debemos permitir y pasar por agua tibia una situación como esta que debe ser rechazable condenable inaceptable y sancionable voy a irme con Lucho Santos que se encuentra en Ancob en este momento con otro conflicto ya con más de 200 familias que se ha organizado para pedir justicia porque según lo que nos cuenta una presunta minera ilegal estaría robándole sus pequeños terrenos humildemente con mucho esfuerzo de trabajo lo consiguieron ya hemos hablado pero no nos escuchan no sabemos por qué ellos no los identifican dicen que todos están identificados pero no vemos nada los señores han amenazado Lucho ¿están viniendo los representantes o quiénes son? Lucho ¿cómo va hasta esta hora la situación allá? mientras tú continúas con ellos porque miren han llegado más personas tengo que ir a un corte señores y regreso con información en vivo desde Ancón donde una presunta minera ilegal dañaría las casas de pobladores de más de 200 familias que ahora están indignados pidiendo justicia vuelven queremos agradecer al restaurante Caporal La Cumbre por engreirnos a todo el equipo de Dilo Fuerte el mejor sabor para su paladar disfruta de su oferta compra un pollo y te dan un cuarto adicional por 5 soles increíble el precio válido solamente hasta el 29 de agosto así que no se pueden perder esta promoción en la pollería Caporal me voy con Lucho Santos inmediatamente hasta Angón en vivo y en directo donde ya al parecer habría alguna solución Lucho o qué es lo que sucede en este punto de conflicto cuéntanos ninguna solución Lady por todo lo contrario lo único que hemos recibido son amenazas y que quede registrado eso para ver qué es lo que pasa si es que salimos con vida como dicen ellos porque después que termine el programa básicamente hasta nos han grabado y nos han tomado fotos para ver qué es lo que pasa mire es una falta de respeto lo que le hicieron a usted señor periodista esta gente que dice que la minería la ha contratado el daño que ha hecho el daño que ha hecho contaminación cuántas casas se han caído que venga el Ministerio de Ambiente que venga aquí que venga la inspectoría porque ellos vienen a defender la minería no a nosotros señor esa es nuestra molestia y no vamos a salir hasta nuestro límite que se vaya que se vaya buenas tardes señora Ingrid mira darte cuenta señores autoridades lo que ustedes ocasionan nosotros por nuestros hijos estamos luchando no nos dan pena ya que están las autoridades que nosotros queremos que nos defiendan en vez que vengan a defendernos nos vienen a atropellar nuestros ciudadanos de la ciudadanía ¿dónde están señor? yo quiero yo quiero vivir en paz con mi familia y mis hijos hasta ya no se han amenazado que esta gente delincuente van a subir a quemar nuestras casas que tenemos ahí ¿dónde están nuestros hijos? es el clamor del pueblo Ledy lamentablemente ellos van a seguir avanzando la gente dice que no se va a mover de acá y siguen llegando más personas porque lo que hemos visto lo que eran básicamente seis efectivos policiales pasaron a ser más de 20 efectivos policiales y obviamente llegaron mucho más personal de seguridad de la minería lo único que ellos dijeron nada más en el corte comercial es que ya los tenemos grabados vamos a esperar a ver qué cosa pasa cuando salen ojalá espero de corazón que este conflicto acabe y que no nos vuelvan a llamar estas personas los pobladores de este punto en Cancón porque es lamentable que haya niños familias enteras luchando por sus terrenos y seguir seguir renunciando a esta presunta minera ilegal y que ninguna autoridad competente llegue a ayudarlos o a solucionar o darle una explicación a toda esta gente la verdad es lamentable que se ha llegado a este punto y ojalá no suceda una desgracia para que recién reaccionen las autoridades en este tema me tengo que despedir señores nos vemos mañana a las 3 en punto de la tarde aquí en Dilo Fuerte por Panamericana Televisión chau chau